de la ciudad de México. Todas las gracias a los espectáculos antes que nadie, solo aquí en San el Sol. Los hermanos Castro, tú los conoces, los conocemos de toda la vida, que es tan espectacular. Se volvió a presentar aquí en la Ciudad de México con su nuevo show y el segundo que presentan de esta nueva etapa y otra vez en el gran Gualberto Castro, que ellos insisten en que estaba muy bien, la realidad es que está delicadito de salud. Este fin de semana, los hermanos Castro ofrecieron una velada romántica en un conocido teatro de la Ciudad de México y no dudaron en mostrar su tristeza ante la ausencia de Gualberto Castro. Está luchando por su vida, es un guerrero y no voy a hablar de él porque me bajó de volumen y yo ahorita tengo que estar muy simpático, muy fugaz, muy palpitante y muy alabastrino. Gualberto está bien, se está recuperando, recibí excelente noticias el día de hoy por parte de su esposa y esperemos en Dios mañana tener también buenas noticias. Le dedico esta función y le dedico mi vida entera, con ellos aprendí y por ello soy. El cantante Kiko Campos fue invitado especial para su pliego Gualberto, y allí el también compositor reveló que se ha bajado de peso. ¿Se ha bajado de peso? Sí, 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 ha bajado, sí. También la cama tal vez te chupa y son muchas semanas ya, pero todos estamos con el deseo, con la fuerza interior de que yo creo que Gualberto va a superar todo esto. Arturo Castro le mandó bendiciones al cantante para que pronto pueda acompañarlos en alguna de sus giras. Padrinito, es mi padrino porque él me llevó por primera vez a ocuparme en un asunto romántico, ahí perdí mi virginidad con este padrinito, ya tienes que estar porque te estamos extrañando, te esperamos y repite esto. Gualberto, soy Gualberto, soy la salud. Al final, Javier Castro confesó que lo ha visto muy animoso, pues las veces que lo ha ido a ver al hospital, no deja de bromear. Todos los conciertos están dedicados a mi amado, querido, amoroso, Wallace Gualbertito, Gualberto, que por cierto estuve con él, y el chismoso dice, estuvimos recordando anécdotas. Él dice, pero no es verdad, que él tuvo más bellas mujeres y mucho más que yo. Que yo le raye sus cuadernos, oye, que no friegues. Gualbertito, jamás haría eso, mi amado. Durante casi dos horas, los hermanos Castro recordaron sus inicios con un emotivo video y esa noche también estuvieron acompañados de la voz de Ariana para después dar paso a su espectáculo. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Pues qué bueno que dio su show y a Gualberto un cariñoso abrazo, esperando que sea lo que tenga que ser pronto. Sí, que se recuperen. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.